hola muy buen día para todos bienvenidos en otra gama de su canal que en criptónome en el vídeo de hoy quiero hablarles de un nuevo dex sobre la blockchains o el ecosistema de cosmos mejor para ser más precisos el cual se llama crescent network básicamente es un dex que viene con unas características bastantes diferenciadoras aquí ustedes pueden ver el vídeo en el que se muestra y explica las diferencias de los inversores de DeFi comienza con Crescent Dex, seguido con Crescent Boost y Crescent Derivatives la combinación de estas funcionalidades empujará a usuarios en el Crescent Network mejorando la eficiencia de capital y el manejo de riesgo de riesgo management at launch Crescent Dex allows investors to bring in trade tokens from different blockchains allowing exchange without any swap fees liquidity providers are able to farm and earn daily passive income through liquid staking the Cree coin is converted into bonded Cree which accumulates staking rewards for holders here delegation is distributed equally amongst validators that are elected by a governance process B Cree holders cast votes and can also provide liquidity to pools in a model of continuous evolution new features are always in development coming soon as a user interface for order book and limit order functionalities as well as market maker incentives to increase liquidity including range liquidity for optimized LP rewards finally LP investors will benefit from collateralized lending utility enabling them to hedge and leverage their DeFi positions from various blockchains on Crescent Boost it's time for the Crescent Moonrise journey with us for limitless possibilities bueno el video es bastante corto y diciente resumiendo lo más importante es que este es el primer DEX que he visto en el ecosistema de Cosmos que no cobra fees por los swaps o por las operaciones que se hacen dentro entonces pues vamos sin más predóbulos a entrar y recuerden que se pueden loguear con su wallet de Keepler le dan aquí clic en conectar usan su wallet de Keepler ya estamos entonces primer noticia espectacular con sólo haber hecho staking en algún momento de nuestras vidas o en algún momento de este tiempo perdón para ser más precisos con nuestra wallet de Atom ya nos hacemos acreedores a dos obsequios o dos airdrops como lo es el token CRI y el token aquí nos muestra que automáticamente sólo por haber hecho ese staking tenemos BICRI y CRI esto es un regalo de casi 300 dólares cuando ustedes entren aquí en el porfolio les va a aparecer los que hicieron el staking 45 unidades en BICRI y 46 en CRI que esto al precio que están en este momento sumados nos da casi 300 dólares 145.05 más 143.65 288 dólares por haber hecho ese staking de Atom en algún momento de estos dos últimos años entonces está genial ya una vez que ustedes ven lo que me parece espectacular es que no cobran miren voy a hacer un swap acá y me parece que es free no hay costos por hacer swaps y no hay costos por depósitos y farming entonces esto lo hace genial entonces primera noticia con el airdrop nos obsequian casi 300 dólares por haber hecho staking de Atom en el token CRI y BICRI segundo no cobran fees por conversiones por swaps aquí podemos ver las mejores opciones para hacer farming encontramos esto me pareció espectacular por eso quise de una hacer el video miren las espectaculares APR que nos está ofreciendo esta plataforma como estamos siempre en búsqueda de un muy buen APR aquí para luna contra BICRI que es el que quiero tomar está ofreciendo un 337.53% de APR más un 25 adicional eso nos da casi un 360 BICRI contra UST BICRI contra UST 326 más 24 350 Atom contra BICRI otro 285 más o menos luna contra UST 112 112 miren que aquí está mejor el APR que dentro de la misma suite de Terra Atom contra UST 107 y BICRI contra CRI que nos lo están obsequiando un 130% entonces esto es lo que hay que estar revisando porque este tipo de oportunidades para el staking también nos están ofreciendo un 50% por hacer stake pero la idea es poner primero la FARC para que esté haciendo automáticamente la producción de nuevas nuevos tokens y de esta manera pues poder poder ir haciendo lo que obtenemos de nuestro FARC ponerlo en gobernanza e ir creciendo nuestra granja esta es la mejor manera en la que nosotros podemos hacer que un obsequio como el que nos están dando de ese airdrop pues ponerlo en funcionamiento de la mejor manera y para mí la mejor forma de hacerlo es a través de este FARC entonces como aún estoy esperando unos movimientos para poder traer el ATOM y el UST y luna no quiero extender más el video solo lo hago por fuera del video realmente el proceso es muy sencillo ustedes una vez que tienen conectada su su Kipler pues envían a esta dirección los LUNAS y los ATOM y el UST que es lo que quiero hacer para poder armar estos tres PULS porque tienen un excelente APR en este momento este DEX fue lanzado hace apenas cuatro días entonces aquí hay cuando hay que aprovecharse de estos excelentes APR y sacarles el máximo provecho posible no me quiero extender más simplemente quería contarles esta muy buena nueva si ustedes tienen más de una wallet con ATOM pues pueden usarlo de la misma manera yo aquí tengo dos billeteras con ATOM entonces voy a mostrarles que es muy posible que en las dos haya recibido ese Airdrop entonces está genial porque lo voy a mover de una cuenta a la otra para recibir ese doble Airdrop por tener dos billeteras aquí voy a mirar si esto es así no, en esta no en esta no alcance a clasificar al Airdrop pero pues si ustedes tienen más de una billetera y el snapshot que se tomó los cobija pues la mejor forma de saber es entrando entran al portal se loguean con su wallet de Kipler y una vez que hagan eso pues saben si son acreedores a ese Airdrop o no afortunadamente afortunadamente en la primera de las wallets de Cosmos si obtuve ese beneficio y aquí lo estoy empezando a usar a todos ustedes los invito a que revisen revisen esta opción si está dentro de sus si están ustedes dentro de los ganadores de este Airdrop por haber estado dentro del snapshot y cumplir el staking de ATOM pues genial porque van a poder utilizarlo y van a poder aplicar a estas FARM que están espectaculares con excelentes APR siempre recuerden que la información que les comparto en el canal no es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra de venta siempre hay un riesgo grande cuando hay un DEX nuevo pero dentro de lo que he revisado del ecosistema de Cosmos los canales y los foros que he revisado acerca de Crescent los comentarios y la reputación que tiene el proyecto son bastante serios entonces eso me da la tranquilidad de poner algo de liquidez no estoy diciendo que voy a poner mucha pero si quiero aprovechar estos 4 estos 6 pares que tienen un APR fue muy bueno y les voy a poner a todos una parte ya les estaré contando como evoluciona todo pero quería pues darles esta primicia y esta muy buena noticia para que los que están siguiendo el canal y tienen wallets con staking de ATOM pues puedan sacarle el máximo provecho a eso a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega